El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor solar, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes usar hoy el cielo azul, el cielo azul que está, jure a un golpe de trono en ti. Como si un volcán hiciera una adicción, derrite un gran glacial, podrás ver de cerca un gran dragón. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré. Shalá, el Shalá, vibrante mi corazón, siente emoción, haré una gentilidad. Shalá, el Shalá, no pienses nada, solo escuchas, sueños hay en tu corazón. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Bienvenidos a su canal, a un nuevo video para este canal favorito de yo. Shalá, esta vez no vamos a dibujar ningún dibujo y vamos a comenzar a hablar sobre un tema que ya pasó, pero a mi me puso demasiado triste, es que no es todo queridísimo. El Carlos Silva se murió, falleció y también es muy demasiado triste que pase esto. No, él es la verdad, su trabajo lo que hacía él era ponerle música o música a todos los animes, era de los que ponen música a los opening y todo esto. Él falleció y la verdad, cuando yo escuché esa noticia me puso demasiado, demasiado triste, no podía comprender lo que estaba pasando, no podía comprenderlo, pero lastimosamente falleció. Él es el que hizo demasiado, como el de supercampeones, el de Pokémon, el de Digimon, creo, por ahí, y la verdad se me hace muy triste. Por eso es que vamos a tener un pequeño tributo haciendo también, de repente, el próximo video, un dibujo para él, o para el de su arte que hacía él, no sé, no dibujo, 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 así, no sé, ya, 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 ya se me va a ocurrir algo de ese, bueno, así que un minuto de silencio, por favor, más peligrosa. Gracias. 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 Luego que ya hemos pasado ese minuto previste de su fallecimiento de nuestro queridísimo Ricardo Silva, vamos a dedicarles algunas palabras. Yo mismo he abierto mi corazón y vamos a dedicar las siguientes palabras. La primera palabra es muchísimas gracias por todas las canciones que cuando escuchábamos un tema se nos venía a la mente directamente aquí y la cantábamos cuando éramos pequeños. Muchísimas gracias por acompañarnos en el opening de Dragon Ball Z, de Pokémon y de Digimon y algunos dibujos más como animes. Yo creo que he dicho algunas palabras muy emotivas, muy hermosas. Solo te quiero tratar de leer que todos los servidores de la música y todos los servidores de Ricardo Silva, que es un gran sujeto, haciéndonos cantar esas canciones con mucha alegría a los dibujos animados, eso me hace muy feliz, por eso es que estoy haciendo este video hoy día y la verdad voy a ponerte algunos recuerdos, algunas músicas que ha hecho él en la vida y ahora que llegas a la canción de paz, espero que te encuentres muy, pero muy feliz ahí con Dios y de tu apoyo, todos tus servidores nos apoyamos, en tu familia espero que estés un poco más tranquila, porque supongo que no lo están, pero son cosas que pasan del día a la mañana, nadie se está de acuerdo sobre esto y yo también me voy a fallecer como cualquier persona, nos vamos a fallecer y pues disfrútalo de estos videos que he juntado y gracias a Ricardo Silva. Como ven yo soy muy seguidor a Dragon Ball Z y he visto que hemos visto a Dragon Ball Z de Gohan y hemos visto también otros que hacían doblajes en español para Dragon Ball Z en español de México, pues es que me duele a veces saber que se muera algún favorito de vosotros y también me duele saber que, no sé, depende de tu familia, te pasando por el mismo problema que es el COVID-19 o el coronavirus, eso me duele, me hace sentir demasiado mal como persona, pero no podemos evitar, no tenemos unos lentes donde nos digan, sabes, acá está el virus, allá está el virus, no toques esto, no veas esto, no vayas allá y nada de esto lo podemos evitar y si estamos pasando por un momento tan difícil es porque nos tocó y punto, capaz pasó algo, no se sabe en ciencia cierta lo que pasó, no se sabe, no lo sé, yo no soy científico, tú no lo eres o de repente sí lo eres, o eres doctor o doctora, pero no sabemos lo que nos pasa durante este coronavirus. Más aparte, los temas de los opening de la serie, se ha cantado más de 60, no, 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 de verdad, de verdad, y luego sin exagerar, yo creo que he grabado más de mil canciones. El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor volar, destellos brillan en las nubes sin fin. Y mira eso, él lo dirige y sabe de todas las cosas que hay dentro del museo ¿Te imaginas ser tan bueno en todas esas cosas? Lo único que hago yo es cavar No idea, no sé qué decir, yo tengo el ritmo de un sofá Lo que yo pasé, qué tragedia fue, más millonario yo no quiero ser Nos dos siempre unidos, podremos seguir Y nada nos separará Yo te aseguro que quiero existir Todo así superarás Tus sueños no debes olvidar Bolivete por ti, nunca descansar Porque el mal debe acabar Y Bolivete hoy te salvará Osos hoy que afrontan sin vacilación Aventuras sin comparación Los osos de mis dos Nah, Vitani, ¿qué está pasando? Cira completó su jornada en el ciclo de la vida Si realmente no tienes miedo, James Tal vez puedas probarlo esta noche Llevando el Flying Keeper en mi lugar Dijiste que tú lo llevarías Para probar lo valiente que eres Sí, esos ponis jamás festejaron tan duro Gracias a mí Cheese Cheese Sandwich Que va a gran velocidad Sonic el héroe Nadie lo puede alcanzar Sonic el héroe Pongan atención Pues se acercan ya Son haces del fútbol Y te sorprenderán Supercampeones Supercampeones Seguiremos juntos adelante Unidos con un gran valor En el campo del pueblo Volcaremos Ser mejor Aunque haya dificultades Sueños de la realidad Sin duda Siempre Salvan Peligro hay Pero ellos llegan Siempre Sin importar Lo que hay El lagartismo creció Ni en esta figura Lo superó Ni un pronto Un terrible Río Arnó Muchas aventuras Hay en Pato Y la niña Con los chicos malos Y también los Juegos Habrá misterios Pato Darwin El campeón Él es el mejor Sale de las sombras Peleando como un león Cuando villanos hay Los ataca ya Sin temor Atravesemos con decisión Hasta un lejano Con fin Y piscina sin temer Mirando ricos Sin desfallecer Y lo único Que te quiero pedir Es que Si lo sé Que yo Yo estoy muy seguro Que ya sabes Lo que tienes que cumplir Es ponerte tu cobre bocas Ponerte tu facial Lavarte siempre Las manos Eso es lo importante Y no salí de casa Tan seguido Así que Cumple con eso Para que nos vaya Demasiado bien No sé cuánto tiempo Donde esto Sé que llegó la vacuna Pero hay algunas personas Que dicen que no Y otras personas Que dicen que sí Yo no voy a entrar Tanto en contexto Sobre la vacuna No te voy a informar Tanto sobre la vacuna Porque no soy No Este canal No es para Informarles Sobre estos temas Porque capaz Toco un tema Que no sea De mi conocimiento O vaya fracasado Por eso Ni canales De dibujos De esos No te ayudamos A dibujar Y ya Espero que este video Te haya sido De gusto Espero que sí Sé que ha sido Un poco Como que en serio Un poco Como que No tan abierto Al público O no sé Muy No dado Un poco No sé Como te estaba explicando Pero Vamos a comenzar A seguirlo Dibujando A los dibujos Como siempre Como decimos En este canal Vamos a dibujar Más cosas Chicas Que se vienen Y ahora Que ya hemos pasado Por el momento Más triste Sé que Ya hemos pasado Todo lo que tenía Que decir Durante este video Que hemos comenzado Como un youtuber Normal No hemos puesto A dibujarnos nada Te quiero decir Que va a venir Dibujos Demasiado chidos ¿Qué esperas? Suscríbete Al canal Dale aquí A la campanita Para que tú Lo veas rápido A ver este video También Vamos a dibujar Dibujos Muy chidos De estos Que se vienen Algunos sorteos Que se vienen Algunos problemas Que se vienen No me diré Eso se viene Pero se vienen Todo esto O sea que ¿Qué esperas? Suscríbete al canal Los sorteos Lo hago Solamente En el Perú Bueno Solta el equipo Por lo que me vengo Y Suscríbete Al canal Apóyame Con un like Todos mis videos Puedes verlos todos No te tardan Nada Bueno Si Una horita Será Supongo Bueno Sin nada más Que decirte Ya que hemos Conversado Los dos De este tema Muy delicadamente Ya hemos Conversado De este tema Es la primera vez Que me pongo A cámaras Conversando Durante No sé cuánto Tuve este video Eh Disfrutamos La música Que viene Al final Del video Que es Hoy El tema Que hemos Conversado Y ya Sin nada más Que decirte Nos vemos En el próximo Video Y si tú Quedas Me gusta El video Que me gustó No sé Me gusta Nos vemos En el próximo Video Chau Chau